Yo sé que es difícil de entender, pero es mi trabajo. Claro. Un trabajo en el que arriesgas tu vida, tu familia, tu nieta, tu hija, tu hijo, a todo el mundo. No, 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 estás muy equivocada. Justamente escogí ese trabajo porque me gusta salvarle la vida a los otros. Salvarla de caer en la tentación del vicio de la drogadicción. Mariana, ¿tú sabes cuánta mercancía de la que maneja el Titi llega a manos de jóvenes de tu edad? Muchísima. Más de lo que tú te imaginas. ¡Lizep! Ay, por fin te encuentro. Espérame ahí. No, Ayana. Ok. No, yo no quiero ir conmigo. ¡Espérame! Ayana, déjala, mija, déjala, no la asustes. No te metas, mamá, que no pienso perder esa plaza. Ay, no, mi hija, por favor. ¡Lívate rápido! Cata, yo creo que no tengo que repetirte cuánto te admiro porque lo sabes y yo sé de lo que tú eres capaz. Pero por algún motivo, igual que Mariana, estoy convencido de que tú no tienes que ir a esta misión. Yo sé que no es un trabajo normal, Santiago. Tú más que nadie lo sabe. Tú conoces perfectamente mi pasado. Un día llegué al borde de la muerte a ti y me salvaste. Y siempre te lo voy a agradecer. Siempre. Pero un día también el Titi arruinó mi vida. Y eso quiero que lo entiendas, Mariana. Por eso yo no voy a poder librarme de mi pasado hasta que el Titi y Jessica no estén tras las rejas. Por favor, les pido que me entiendan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Yo nunca había sentido esto que siento por el Vero. Yo no traje la que encombró jerida. ¿Y sabe por qué lo hice? Por a Catalina y a su híbrida. Por eso. Pero me salió mal Me salió muy mal ¿Por qué? Porque la que cayó fui yo No se exaspere patrona Que usted no está sola en eso tampoco A mí me pasó la misma cosa Y lo peor Por un jueguito que usted se inventó Quedé yo como otro idiota enamorado Salud ¡Sigan, sigan, sigan, por favor, sigan! Señora, 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 ayúdenme por favor ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lysér! 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 ¡Lys ¡Gracias!